Martínez, bravo Martínez, cinco pesos a la mano de Martínez ¡Dale Martínez, guarda, pluma, guarda! ¡Vamos! 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 ¡Vengan unos chidos! ¡Vengan, coño! ¡Vengan unos gato, tentan mitä dices! ¡Vengan!!! ¡Dale, que lo detique! ¡Busy mandan unos bolitos! ¡Vengan unos huesnoso allí! ¡Tomo imán! ¡Daja nena pensaban! ¡Vengan! ¡Dale segurados! ¡Ese! 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 ¡No! No dejen ni respirar, pues. ¡1, 2, 3! ¡4, 4! ¡5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! ¡El ya está bueno para descansar! ¡Se han avergonzado! ¡Ese! ¡Se han avergonzado! ¡Se han avergonzado! ¡Bueno, vaslo! ¡Por ahora! ¡Puerta! ¡Puerta! ¿Y, amigo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Se trabaja o no se trabaja? De eso quería hablar. Me voy del horno. ¿Qué? ¿No está conforme con el trato? No es eso. ¿Anda mal? Puede ser. ¿Qué tiene? Presentimiento. Eso no es ninguna enfermedad. No será. Pero es un aviso para evitar males. Por eso me voy. Estoy dentro del trato. Así es. Bueno, si por ahí se le mete otra idea rara y es la de volver, vuelva nomás. Adiós, don Cosme. Oiga, amigo. ¿No le harán falta unos pesos? Para qué. Miren qué lindo está todo esto, Wenceslao. Pronto va a brotar el sembrado. Va a conseguir una buena cosecha. Dios lo oiga. Pero si no cae una lluvia. Se puede regar. Con los baldes me mato y no consigo casi nada. Cuando llega la noche caigo rendida. Voy a hacer unos canalones de chapa. Demasiado tiene con el horno. Le dije a don Cosme que no voy a ir más. ¿Qué le pasa? ¿Se ha disgustado? No. De todos modos, usted sabe que aquí encontrará siempre techo y comida. Voy a empezar ahora mismo. Esta tierra tiene que dar una buena cosecha. ¿Te vas? Voy pa'l matadero. Hoy tenemos faena brava. ¿Qué estás por hacer? Unos canalones para regar. Gana de perder el tiempo. No, Juan, no. Mira. Esta vez es cierta. Un poquito de agua. Agua, lluvia. Siempre lo mismo. Estar doblado sobre los surcos todo el tiempo. Y después también arrodillado implorando al cielo una gota de agua para poder comer. En cambio, en el horno y el matadero no se necesita implorar para ganarse unos pesos. El horno y el matadero. Y si la tierra no da porque no hay quien la trabaje, ¿a quién le vendés los ladrillos? ¿Y qué animales vas a matar? No digas pavadas. Ya lo veo, Wenceslao. La casa no le atrae. Ni el campo le dice nada. Juan quiere ser libre. Y no sabe todavía que su libertad está en trabajar los surcos para sí mismo. Si no trabajamos este campo, se va a convertir en un secadal como La Salina. La Salina. Cuando la conocí tuve que hacer un esfuerzo para no entrar en ella. No se le ocurra nunca, Wenceslao. Qué silencio hay allá. Un silencio transparente, envuelto en su mortaja de aire. El que entra ahí no sale más. Es como si de adentro lo tironeara la muerte. ¡Listo, el último! ¡Esperad! ¡Vamos a seguir con la chopa de Don Berto! ¡Listo, el último! ¡Esperad! ¡Vamos a seguir con la chopa de Don Berto! ¡Vamos a seguir con la chopa de Don Berto! ¡Listo! ¡Salud, Juan! Bueno, Berto, ¿cuánto trajiste? Diecisiete. Y para mañana veinte. ¡Vamos a seguir con los animales, eh! Los de mañana no son tan buenos. Están criados en el potrero chico. Y allá no tengo sitio. De eso quería hablar con vos. Vecino, Juan. Ya que vos ahora te dedicas a esto, ¿por qué no me vendes tu campo? Vos de nada lo necesitas. Por mí. Dame los pesos y quédate con él. Gracias, cuñado. Me haces un favor. No hay de qué. Arregla cuando quieras, Juan. ¡Vámonos, Mati! Apurate a llevar estos chanchos que tenemos que seguir matando. ¡Este fin de später! Caro libre su ... no hay como un chino. Me ha인가 a la. Lo de Greek, soy au... ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Está loco! ¡No ve que me está destrozando el sembrado! No te mates trabajando. Con lo que está brotando me alcanza para alimentar los chaños. ¡Ay, pobre! ¡Sállese carro de aquí! No te pongas atrevida. Mirad que estás en campo ajeno. ¡Esta tierra es mía! ¿Tuya? Aquí no hay nada tuyo. Es de Juan y me la va a vender. ¡Váyase de aquí! ¡No le basta con todo el mal que me ha hecho! ¡Hacete a un lado que no voy a mirar que son mujer! Pero yo soy hombre y usted, ¡sáquese carro de aquí enseguida! Ya te voy a excrementar a vos también para que no te metas a ser comedido, hijo de... ¡Vámonos! Aiga! ¡Aiga! ¡Aiga! Aiga! ¡Vuelta! 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 ¡Ahora! 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 ¿Qué tal, Berto? ¿No quedamos en que me ibas a vender tu pan? Así es. Bueno. Fui a hacerme cargo, pero la Martina se opuso. ¿Le hubieras explicado? Ajá. Fui por las buenas. Pero apenas empecé a hablar, se me vino encima con la pala ese polaco loco que tenés en casa. Y no sé con qué derecho. Digo, no sé. ¿No se andará creyendo alguna cosa? Ya hablaré con la Martina. Ajá. Avísame entonces cuando regrese el asunto. Ya lo tenés mancito y consentido. ¿Y de ahí? Tan gallo que parecía, y se dejó comer la presa y nomás en el mismo nido. Ajá, 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 ajá. ¿Y por qué lo besí? ¿Crees que somos higos? Ya hemos visto lo del horno. Salió mal barajada la Martina. Ajá, 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 ajá. Toma algo. Yo invito. No, gracias. A lo mejor se me afloja la lengua y me pongo a decir cosas que estarían buenas para las comades. Entonces no toles y callátelas. Mira, Juan. Ese individuo abierto es más chancho que sus animales. No me gusta que me cuenten cosas que no he preguntado. Preguntáselo a tu mujer por qué lo dijo. ¿Vos y habla mismo qué vas a decir? Ay, se estaba riendo con Lucio, comentando no sé qué de la Martina con él en el horno de ladrillos. Parece que va a resultar esa idea de buen ser el agua para regar. De aquí nomás, al lado del pozo, uno ha hecho el agua sin necesidad de andar acarreando valles. ¿Te parece bien? Te estoy hablando y no me he contestado. No. ¿En qué estás pensando? En Berto. Estoy pensando en Berto. Ayer anduvo por aquí. No sé con qué mentiras. De que le habías vendido la tierra o algo parecido. Y en ese trato andamos. Entonces vendésela de una vez. Él será una porquería, pero sabrá trabajarla y defenderla mejor que vos. Siempre que han robado te has dejado quitar lo tuyo. Tenís razón. Me he dejado quitar todo. La tierra y la mujer también. ¿Desde cuándo andas con Berto? ¡Una perra! ¡Sos peor que una perra! Razón tenía la loca de honor cuando decía que estaba maldita. Mi hijo hizo bien en Moricia antes de nacer. ¡Para no ser un hijo de perra! El hijo murió porque yo no quise entregarme a Berto cuando me atrapó y lloré el galpón. A mi hijo no lo mató la labranza. Lo mató Berto. ¿Qué ha pasado? Él no tiene la culpa. Ya ha enloquecido con ese maldito trabajo. No seguirá mucho tiempo allí. No lo deje solo, Wenceslao. Es seguro que ha ido en busca de Berto. Lo matará. Y yo tendré la culpa por haberle dicho la verdad. ¿Qué verdad? ¡No lo dio a Juan! ¡Iba a palo de Don Berto! ¡Juan! 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 ¿Qué vas a hacer, hermano? Matarlo, Berto. Y después meterme en las harinas. Yo también pensé entrar allí cuando vi por primera vez el desierto de Sal. Pero no pude. Al fin, después de tanto robar, había encontrado dos amigos. Martina y tú. Cosas lindas se dicen cuando no se tienen disgracias como la mía. El mal y el bien están en los días del hombre. La paz es aceptar el propio destino. Y solo la lograrás regando la tierra con el sudor de tu frente. Cambio a otros. Estamos condenados a caminar hacia donde se confunden la tierra y el cielo. Nada me importa, nada. Entonces andá. Mátalo a Berto. Pero no está en la casa. Hace un rato lo vi en el boliche. ¡Juan! 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 ¡Va a casa, Martina! ¿Qué vas a hacer? Matar al que nos han matado, Arifo. ¡No, Juan! ¡Juan, no! ¡Juan! ¡Dá y matarlo! Debe estar en el boliche. ¡Juan! 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 ¡No va a pasar nada! Berto está en su campo. Yo lo voy a encontrar antes que él. ¡Juan! 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 Aquí vení... ¡Juan!